Desde el PAN a las vacunas, la biología como ciencia, objetivo, identificar el campo de estudio de la biología, su importancia e interrelación con otras ciencias. Yo soy el docente Iván Martínez Luis. Desde tiempos remotos, el ser humano ha tratado de entender lo que los rodea. Esta curiosidad nos permitió darnos cuenta de que algunos animales podían causar daño, por sus estructuras que tienen como garras, colmillos, por su producción de veneno, pero no todo es malo, también podemos aprovecharlos para transportarnos, mover algunas cosas, alimentarnos. No solo los animales, algunas plantas tenían propiedades tóxicas, otras medicinales, algunas ornamentales o alimenticios. Tan importante era la naturaleza que muchas civilizaciones, para poder sobrevivir, tuvieron que aprender a utilizar los recursos que tenían a la mano en su favor. Comenzaron a domesticar a algunos animales, a cosechar determinadas plantas. Por ejemplo, algunas civilizaciones antiguas, como la egipcia, sembraban y cosechaban trigo, el cual utilizaban para preparar pan, uno de los principales alimentos que hasta la actualidad consumimos. Estos y otros hechos con el paso del tiempo dieron lugar a encaminar determinados conocimientos, conformando a la biología. La biología la podemos describir como la ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, funcionamiento y relación con el medio ambiente. La palabra biología está compuesta por dos raíces griegas, el vocabulario bios, que tiene que ver con la vida, y logos, que significa el que estudia, tratado o ciencia. Por lo tanto, etimológicamente, biología significa ciencia que estudia la vida. La biología comprende el conjunto de diferentes disciplinas que estudian los fenómenos que afectan a los seres vivos, desde el nivel químico hasta las poblaciones. Tal es el caso de la biología molecular, que trata de entender los fenómenos a nivel molecular, como las diferentes moléculas interactúan en los organismos vivos, como es el caso del metabolismo. La biología celular, que estudia los procesos que llevan a cabo las células, como la reproducción, el crecimiento celular, entre otras. La biología humana, que tiene que ver con el estudio del ser humano, desde los elementos que lo componen hasta las interacciones con su medio ambiente. Además, la biología se auxilia de otras ramas del conocimiento, como la química, la física, sociología, matemáticas, historia, filosofía, entre otras. La química ayuda a entender los procesos biológicos, entendiendo las reacciones que llevan a cabo, es decir, estudiando el metabolismo. Tan es estrecha la relación de la biología con la química, que existen disciplinas especializadas como la bioquímica. En cuanto a la física, gracias al desarrollo de lentes y su posterior aplicación en los microscopios, permitió el descubrimiento de los microorganismos. El estudio de algunos fenómenos físicos en los que intervienen los seres vivos dio origen a la física biológica, la cual, entre sus aportaciones, se encuentra el uso de rayos X y otras técnicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Mientras, las matemáticas, siendo una ciencia tan nobre, permite expresar diferentes fenómenos biológicos en términos matemáticos, hasta el punto de poder predecir algunos fenómenos. En este pueden intervenir disciplinas como la estadística y la probabilidad. Como sabemos, los seres vivos pueden relacionarse con otros, siendo la sociología una de las áreas de conocimiento útiles para entender a un individuo dentro de una comunidad. Como podemos darnos cuenta, la biología es una ciencia que está estrechamente relacionada con otras áreas del conocimiento, de las cuales apoya, pero también la biología aporta nuevos conocimientos a estas disciplinas. Tan es así que en la actualidad tiene gran importancia para la sociedad, por ejemplo, la epidemia del COVID-19, provocada por el coronavirus 2 que causa el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. La biología aporta valiosa información acerca de las características de este virus, su forma de replicarse, diseminarse, hasta el desarrollo de la vacuna para controlar esta epidemia.